muy buenas chicos estamos aquí otro día más en otro vídeo de mini fútbol yo soy mini kaiser gas y chicos lo primero que voy a deciros es ya ha salido mi padre de la operación ya está en planta ya se está recuperando parece que todo ha ido bien así que ya os digo hace media horita que me han llamado me han dicho que todo ha salido bien así que ya estamos más tranquilos ya podemos darle a esa apertura de este mini pase que hemos tenido corto pero intenso y lo primero que voy a hacer es agradecer a todas esas personas que me han puesto un mensaje de ánimo sin estado definido franco peralta mini fútbol basi díaz enric martínez torres mario fonseca y timón gió desde aquí chicos muchísimas gracias a todos por esos mensajes de apoyo y ahora sí vamos a darle cañita a esta apertura aparte al final de la apertura voy a hacer un comentario sobre la skin de roberto carlos que muchos de vosotros por bueno hay un poquito de controversia pero bueno yo quiero aclarar también un poco que no es ni todo tan malo ni todo es tan bueno vale lo primero que vamos a hacer ahora sí es abrir el pase vale que tenemos por el pase vamos a empezar abriendo lo que es el pase del free pass vale que aquí como estáis viendo tenemos unas moneditas para nosotros dos sobrecitos importante la categoría 5 chicos si no abrir es de la categoría en la que os encontréis en este caso y aquí tenemos el primer sobrecito que no nos ha tocado nada interesante y el segundo sobrecito que tampoco bueno aquí tenemos lo bueno dos lucky shot que no están nada mal ya sabéis 250 gemas por tiro pueden llegarse 500 y somos buenos así que hay que practicar el lucky shot para seguir ganando gemitas vale tenemos el primer avatar rare aquí que tenemos soplando esa tartita sobrecito morado que a ver si tenemos suertecilla hoy por aquí y en este caso pues no tenemos a marted y sergio abraham y rodríguez vamos a recoger un valor legendario que bastante guapo está ahí con su lacito de regalo tenemos dos sobrecitos morados más que en este caso pues vamos a ver ya luke bayern han de ser pambud y unas gemitas para el body recordar importante abrir todos los sobres antes de que termine el pase por el tema de si has comprado el gol para tener la recompensa duplicadas en gemas como ya sabéis en el último pase cuando abrí los 44 sobres tuve el problema de que me lo dejé pasar y las recompensas duplicadas no me las dieron en sobres y eso fue una pequeña cagada por mi parte pero bueno que vamos a hacer ya hemos aprendido así que lo abrimos antes de hora aquí venimos bien un sobrecito bastante cargado de cartas raras ahí tenemos a pereira tenemos a de wolf y a pérez y más luke y shock y ya tenemos por aquí dos más tres cinco ya sabéis lo que conviene con esa rima no pero no la voy a decir porque ahora no tendrá el caso tenemos otra celebración por aquí en este caso legendaria cara le echaremos un ojo que la verdad no sé si está bastante guapa o no pero la tenemos por aquí una cartita de manu de ford que por cierto otra carta de legendaria para todos aquellos que no compran el pase pues bueno en el anterior nos dieron a bronaldo y en este nos dan a manu de ford que está una cartita de subir vale y aquí lo que tenemos es un sobrecito dorado vamos a ver qué sorpresas nos trae tenemos además tenemos a gustas tenemos a abraham park un y unas calcetitas que me dan por ser épicas 10 y me estás bueno bueno pues nos quedaremos con eso vale chicos viene el golpas muchos de vosotros lo habéis comprado otros no muchos he tenido suerte incluso nuestro compi berto se la han duplicado alguna cartita así que vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí el balón bastante guapo de hecho yo creo que me lo voy a colocar nada más salir cinco cartitas de manu de ford que en este caso lo podemos mejorar ahí lo tenemos vale tenemos otro legendario avatar en este caso pues number one y lo siguiente que tenemos son dos sobretorados a ver si empezamos a tener un poquito de suerte familia porque parece que la suerte ha desaparecido pero yo confío en este pase creo que nos va a tocar algo muy ricky vamos a ver luigi dave kurt uruguay si es muy guay es muy guay vamos a ver por aquí monedictas a francesco tenemos a gruber tenemos a bayern tenemos cuatro va a generar carta bastante buena paul y a nielsen que lo tenemos otra vez a ella para subir como ya sabéis los comunes 3 golden shot que como ya sabéis chicos los golden son se tira lucky que si tienes varios acumulados vas a poder tirar varios lucky para conseguir las gemas pero los golden no eso hay que tenerlo muy claro familia los golden sólo puedes utilizarlo una vez por día o sea sé si hoy coges y le das a la diana del golden y te ganas esas mil gemazas espérate al día siguiente y no lo más gastes cogiendo te los sobres o cualquier otra cosa siempre y cuando yo os digo practicáis el lucky si en el lucky dice quedado con la referencia para lanzar el golden y en este caso pues intentar conseguir esas gemitas que son lo que nos interesan verdaderamente aquí tenemos a nuestro compi espina que bueno muchos de la gente pues sigue dudando el otro día vi en el grupo de facebook que si este podría ser benzema que si podría ser higuaín que mucha gente sigue hablando de cantona a pesar de que supuestamente es uno de los creadores del juego vale y le debería de gustar esos tres pelitos que tenía ahí que vamos a hacerle que vamos a hacerle familia vale dos sobrecitos por aquí vamos a ver si los sobrecitos estos suena un poquito más la flauta porque la verdad es que no nos ha tocado nada así que no sea llamativo ni rentable nada tenemos a paul que podría ser maestro paul no nos diría que no en este caso tenemos a michael por aquí karim donde que no lo utilizo y dos cantitas más vale aquí tenemos a mes y algo bueno de este pase es que con esto mejoramos a mes y voy a probar una cosa vale que me han comentado no sé si es cierta pero dicen que si da varias veces a recoger y te sales a veces como que se duplican los premios no lo he probado aún no sé si es cierto o no voy a probar pero no confío mucho vale aquí tenemos 5 si seguimos por aquí pues nos comemos un roscón de reyes más grande que quien a todos aprobarlo la recompensa esta no nos interesa pero vamos a probarlo con los sobres vale se supone que tenemos que darle muchas veces a recoger vale muchas veces muchas veces pipipipi pipipi bing vale abrimos cofrecito vamos a ver si nos sale algo interesante ojo primer jugador legendario aquí está esto sí que es rentable, chicos, esto sí que es rentable cuando te salen cartas legendarias y míticas sí que es rentable abrir estos sobrecitos ha sido una, pero mejor una que ninguna en este caso, y bueno pues más gemitas que nos metemos al bolsillo, pero bueno, aquí tenemos nuestra primera legendaria en este sobre segundo sobre, que tenemos por aquí Papalopoulos, Asadio tenemos a Blanco, Sergio The Wolf, Francesco Esmiroff, Smith Bayer Cámara, 9 Vanderkick 9 épicas, chavales, 9 épicas no está nada mal, vale, y una vez abierto vamos a irnos para atrás y nada, chicos, quiero decir que eso parece ser que no funciona o en su momento funcionó y ahora no, vale, vamos a darle aquí dos cartitas de nuestro Mythical Player Número Dix y tenemos un sobrecito que voy a volver a intentar hacer lo que os estoy comentando, vale, se supone que es recoger igual le doy a un botón donde no es voy a clicar y pi 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 vale, vamos, le hemos dado ahí tres veces o cuatro hemos sido bastante rápidos en este caso, pues tenemos a Francesco, tenemos Boas, tenemos Mapbakers y vamos a Ahora sí, chicos, voy a comentaros una cosita El Paz ha estado bastante bien, nos ha tocado, pues bueno, nos ha tocado esas cartitas ahí de nuestro compi Kevin de Paz Y ahora voy a hablar un poquito del tema de la oferta de Roberto Carlos Mucha gente está pensando que esto es un poco como cachondeo de miniclip Ya que sabéis que la última actualización, pues bueno, a mucha gente se le regaló dos cartas de Roberto Carlos Y a mucha gente, incluyéndome a mí, no se me regaló nada, ¿vale? Yo pienso que esto fue, pues eso, lo que me comentaron a mí, que había sido un error del servidor Que no tenía que haber ocurrido Y realmente lo fácil hubiese sido, pues a todas esas personas que no habían recibido esa recompensa Recompensarle simplemente con lo mismo que le habían dado a otras personas, ¿vale? En este caso no ha sucedido así Y encima no ha pasado nada de tiempo Y lo que te ocurre es que te sueltan esta oferta, ¿vale? Pues mucha gente está un poquito indignada Piensan que es como que se han cachondeado un poquito Pero tengo que decir que no tiene que ver nada con esto, ¿vale? En el siguiente vídeo os voy a explicar cómo funciona, ¿vale? O qué es lo que ha ocurrido Porque es que resulta que cada vez que aparece Roberto Carlos Viene con una promoción o con un sorteito, ¿vale? Que en este caso me voy a encargar de hacerlo en otro vídeo Y simplemente pues os voy a explicar lo que ha ocurrido Muchos de vosotros ya lo sabréis Otros no, pero yo voy a ser el encargado de deciros qué es lo que ha ocurrido Así que chicos, espero que os guste el vídeo Espero que pues eso que habéis visto así rápidamente Pues si lo queréis probar a ver Pero bueno, yo aquí ya no me hago responsable de lo que pueda ocurrir Yo lo he probado, a mí me lo habían comentado No sabía si era real o no Lo he probado, ha salido Así que pues ahí se queda chicos Ya sabéis, podéis probarlo, podéis no probarlo Lo único que sé es que estoy más contento de lo normal Espero que paséis una semana espectacular Y en un ratito nos vemos con el vídeo De el sorteo que nos trae Roberto Carlos Así que familia, muchísimas gracias a todos por el apoyo Espero que dejéis un buen like Si no estáis suscritos que os animéis a suscribiros al canal Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!